La figura de un lanzador de disco es como una escultura. Jürgen Schultz, de Alemania Oriental, posee el récord del mundo. 68 metros, 82 centímetros, medalla de oro. Pero unos Juegos Olímpicos, obsesionados solo con la victoria, serían una pobre contribución a la humanidad. La verdadera historia olímpica es la de la amistad que une al vencedor y al vencido. La figura de un lanzador de disco es un lanzador de disco. I'll be back.